Esto es Vejez Creativa y vamos a dedicar nuestro espacio a hablar de el Sistema Nacional de Cuidados. Usted se preguntará, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? Bueno, pues por ello tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, que es el director del Instituto Nacional de Geriatría aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, desde aquí estamos transmitiendo para ustedes. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y que es un Sistema Nacional de Cuidados. Bien, pues... Suena algo como lejísimos, lejano. Pues sí, efectivamente, tal es el caso. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para compartir con la audiencia estas ideas. Y efectivamente, el Sistema Nacional de Cuidados por ahora es algo aspiracional. ¡Ay, bueno! Pero ¿en qué consiste? La población a lo largo del curso de la vida atraviesa dos etapas de dependencia. La primera infancia y la vejez. Dependencia que puede alcanzar diferentes ámbitos. Pero aquí quiero referirme en particular a lo que llamamos entre las personas mayores la dependencia con necesidad de cuidados. Esto es, personas que en razón de una discapacidad que puede haber sido adquirida desde temprano en la vida o tarde, resultante generalmente de alguna enfermedad y con mayor probabilidad a mayor edad, se tornan dependientes de una tercera persona para poder seguir viviendo, simple y llanamente. Hasta ahora, pues este fenómeno no es nuevo, esto siempre ha ocurrido, pero nunca en la proporción que estamos viviendo en la actualidad, donde la vejez se ha democratizado y todos podemos aspirar a alcanzarla, salvo excepción. Pero muchos en situación desventajosa y la máxima expresión de esa desventaja es la dependencia con necesidad de cuidados. Y esto no respeta estratos sociales, esto sucede a todos los niveles, aunque con mayor probabilidad en los estratos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Pero como decía al inicio, esto tiene dos vertientes, los cuidados en la infancia y los cuidados de las personas mayores o las personas dependientes, que no necesariamente son muy mayores, porque los hemos dado cuenta también a través del análisis de las estadísticas relativas al tema que efectuamos el año pasado en el instituto, que si tomamos en general la cifra total de personas dependientes con necesidad de cuidados en nuestro país, que casi alcanza los tres millones, pues casi la mitad están por debajo de los 60 años. No es tan claro el diagnóstico porque la información que tenemos relativa a personas mayores, incluso mayores de 50 años, es muy precisa. Por debajo de los 50 años, a este respecto no es tan clara, pero probablemente suficiente para poder hacer esta primera estimación. Entonces, tal vez tenemos que pensar el abordaje de la dependencia y de la necesidad de cuidados, ya no tanto en términos de edad, sino en términos de un perfil de dependencia. Eso es. Y podemos depender por accidentes, por demencia, por enfermedad. Sí, y de hecho, por ejemplo, una de las enfermedades más generadoras de discapacidad que existen es una, por desgracia, muy prevalente en México, la diabetes. Uy, dependencia que requiere de cuidados por las consecuencias. Por las consecuencias, las manifestaciones tardías, entre las cuales se cuenta también, entre otras, la demencia. Sí, puede entrar la demencia. Las caídas repetidas y sus consecuencias. El deterioro de la sensibilidad y de la movilidad en consecuencia, el deterioro sensorial, la pérdida de la vista. En fin, hay muchas, muchas ideas posibles para el deterioro. Entonces, ¿por qué menciono a la infancia y a la vejez? Porque hay dos movimientos sincrónicos, pero que no estamos apuntando exactamente al mismo segmento de la población ni con el mismo interés. Por una parte, INMUJERES hace todo un diagnóstico y una primera propuesta que presentan recién a finales del mes de abril de una Estrategia Nacional de Cuidados, donde sí son conscientes de las necesidades de las personas mayores, pero enfatizan sobre todo en los cuidados de los niños y en la primera infancia. ¿Por qué? Pues porque en el interés del sector, del Instituto Nacional para las Mujeres, están las mujeres en edad media de la vida que están deseando mantenerse o incorporarse a la fuerza productiva y que no pueden hacerlo porque tienen que hacerse cargo de los pequeños. Entonces, ¿la estructura necesaria para ese propósito? Pues definitivamente es importante. En el Instituto Nacional de Geriatría nos interesa más el otro extremo, pero que afecta también desproporcionadamente a las mujeres, porque de hecho el 73% del tiempo dedicado a los cuidados de las personas mayores, ¿quién lo aporta? Las mujeres. Y muy comúnmente mujeres de mayor edad que están cuidando de su cónyuge o a veces de sus hijos. Y también entran los suegros, el padre, sí es un paquete amplio, ¿no? Ahora con varias generaciones. Tremendo, es un paquete tremendo. Tremendo en una generación, la de los baby boomers, en la que nos contamos, donde estamos atrapados en medio, como en un sándwich. Todavía no salimos, o apenas estamos saliendo de la dependencia de nuestros hijos. Mi hijo ya se grabó de su doctorado la semana pasada. Muy bien. Bueno, pero todavía tiene que encontrar una chamba y todavía nos sentimos responsables de ellos. Y por otro lado, tengo una suegra y una mamá perfectamente independientes por ahora, pero aún no sabemos por cuánto tiempo. Claro. Y en ese sentido, yo podría decir que yo estoy en una situación de privilegio, tengo un respiro en este momento, pero no es el caso de la gran mayoría de la población, que tiene que atender tanto a las necesidades de los más jóvenes, de las que no acaba de salir, como responder a las de un número creciente de padres y abuelos sobrevivientes. Y ahorita que menciona abuelos, le iba a decir los nietos, que también algunas adultas mayores están cuidando de los nietos. Y este Sistema Nacional de Cuidados, que dice usted es aspiracional y es un sueño que podríamos empezar a trabajar para hacerlo realidad, ¿qué requeriría a manera de conclusión, doctor? Bueno, cuando dije que es aspiracional, probablemente exageré, porque en realidad, si vemos la Encuesta Nacional de Asistencia Social del INEGI, ahí nos percataremos de que existen en el país por lo menos 7 mil instituciones dedicadas a la asistencia de la dependencia en sus diferentes formas en todas las edades de la vida. Sí. Entonces, no puedo decir que no hay nada, pero si vemos la proporción, el número de personas mayores y cuántas personas mayores viven en alguna de estas instituciones, pues es menos del 1%. Entonces, el 99% de las personas mayores vivimos fuera de las instituciones, estamos en nuestro domicilio, vivimos como cualquier otra gente y el 99% de la dependencia también se gestiona en el domicilio. Hay una estimación del costo que esto tiene, que es un costo 100% de bolsillo. En las cuentas nacionales de salud podemos ver un rubro que se llama trabajo no remunerado en salud. El trabajo no remunerado en salud es el que todos llevamos a cabo en nuestras casas cuidando de los enfermos y dependientes y que representa en la actualidad alrededor del 23% del PIB de salud. El global de la asistencia hospitalaria es el 21%. La diferencia es que el trabajo no remunerado en salud, insisto, es 100% gasto de bolsillo. Todos lo estamos pagando en nuestra bolsa. Un sistema nacional de cuidados tendría que desarrollar un nuevo riesgo para la seguridad social que asuma el financiamiento, al menos parcial, con noción de progresividad de la dependencia. O sea que nos falta un ratito de trabajo, pero se vale soñar, se vale proponer. Y en algún momento hay que empezar. Y en algún momento tendremos que empezar. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez Robledo. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nuestro invitado de lujo el día de hoy, el director del Instituto Nacional de Geriatría. Nos reencontramos muy pronto y gracias por su atención.